Esta es una pequeña pausa para decirles dos cositas. Primero, este 5 y 8 de enero será el último torneo de Jeffar Memes. El jueves 5 se enfrentarán los novatos y el domingo 8 los expertos. Si quieres aprender a mejorar tus habilidades para editar, en mi servidor de Discord se están dictando clases gratis los sábados de 6 a 8 de la noche. Comunícate con MrLag, que es quien está dictando las clases totalmente gratis. Y por otra parte, recordarles que ya pueden hacerse miembros del canal, en donde podrán ver videos exclusivos. También resubiré en YouTube los streams que ustedes me pidan para que los puedan ver siempre, usarlos como podcast y acompañarlos mientras hacen sus tareas o trabajos. Y también habrán sorteos para los miembros. Todos los beneficios pueden verlos en el enlace que les dejo en la descripción o en el comentario fijado. Los quiero mucho, personitas que ya se hicieron miembros. ¡Ahora sí, continuemos! Voy a cambiar el nombre de streamers, ¿eh? Ruleta rusa de ChupiStream. Si sale alerta de Cusi, tomo shot. Cualquier alerta que tenga que ver con la patita. Vamos a comenzar así. Yo les iba a decir. ¡Salud! Ya están saliendo ya. Ojalá que no te toque ninguna más, porque ya te salió bastante. ¡Ay, hijo de p***, huevo! ¡No seas hijo de p***! Si sigue así va a salir mi patita de versión, Jeffer. ¡Jota, volvé! ¡Aló! Amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. ¿De nuevo tiraste más bits, huevo? ¡Ay, salió la de Chusi de nuevo! ¡Cucha, su madre, huevo! ¡Tres shots, huevo! O sea, ya te tomaste una de las tres. O sea, que ahora sí te tocan. Sí, ahora toca dos más y uno más. Tres serían en total. O sea, ya me tomé uno. Ya me tomé uno de tres. Pero ahora han sumado uno más. O sea, sería uno de cuatro. Este es dos de cuatro, huevo. Como contador todavía, ¿no? El p***. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso tengo acá. Por si acaso te tengo apuntando. ¿Qué estás tomando, huevo? Eh, vino semiseco. No, es que yo ya vengo tomado, huevo. Yo estaba tomando cerveza. Ah, o sea que estás... Claro, yo estoy avanzado, huevo. Ah, ya. No, huevo. O sea, si yo vengo así de cero, ya, pues, normal. Te pongo otro trago. Pero yo ya vengo avanzadito, huevo. Y encima está que me revientan. Claro, o sea, me hubieras dicho. Cualquiera te puede lanzar, pues, un montón de alertas. Cualquiera te puede lanzar un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, una vez es un hombre. Claro, imbécil, hijota. Uno nunca sabe. ¿Qué puede pasar, siendo amigo? Uno nunca sabe qué puede pasar. ¿Quién pudo haber comprado 10.000 bits? Me refería acá en el stream, huevo. ¡Véanse la mierda! ¡Roco de mierda! La apuesta 10. Hoy me han mandado un pajarito con polla. Lo borraron. ¡Gorro! Perdón, guampa. Está bonito tu pajarito. ¡Tamaro! Ya salió Cusita de nuevo, hijos de sus. ¡Eso! ¡Cotagurro máximo! ¡Aló, Cusi! ¡Ahora, peón! ¡Aló, aló! ¡Un placer! Hoy se te escucha bien cansada. ¿Estás bien? No dormí. No dormí. Cuando me acordé, dije, bueno, ya ganó Argentina. Voy a ir a dormir un rato. Y Pocólo me dijo, pero ahora tenés el torneo de Rocco. Y yo, hay cierto el torneo. ¡No pude dormir! ¡Cabro de mierda! ¡Eres rocómano, huevón! ¡Te salen a ti! ¡Qué cabro que eres, huevón! ¡Salud, amigo! ¡Yo también te quiero! ¡Qué cabro! ¡Eres un cabro! Sí, sí, sí. Habla, habla. Sigue insultándome, pero tomando, tomando. Por favor, Rian. ¡Tamadre! Lo bueno es que Reiser tiene buenas sillas. Yo que tú hubiera tomado bastante agua antes de empezar el stream, pero... No, yo he cenado, yo he cenado. ¿Has comido? Al menos he comido, claro. No soy ferro, güey, no soy ferro. No soy ferro, está bien, está bien. Eso ofende, viejo. Cusi, ¿qué tal viviste la final de Argentina? Cuéntanos. Pero qué hermoso partido digno de final del mundo, boludo. Sí. Que hacía tiempo que no veía. Ni de Argentina, ni de nadie. Impresionante, de verdad. No había gente que decía que estaba arreglada. ¡Rocco de mierda, huevón! ¿Cómo puedes tener tanta suerte? ¡Vamos, Rocco, vamos! Es que eres un cabro, huevón. Oye, ya tengo la cara adormecida, hijos de p***. Está pero así con cara de... Está tratando de procesar lo que dice Cusi. ¿Qué cosa? ¡No seas pendejo! Era muy bueno. ¡No seas pendejo! ¡Dos veces seguidas! Dale, dale, no más. Oye, y a todo esto, cuando se te acabe el vino, tienes otra botella, supongo. Tengo vodka. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuidado, vayan a comprar más bits, ¿ah? Ya te cagaste, ya. Acaban de hacerme una referencia a uno de los doblajes que mostré en mi canal. ¡Es Satilín! ¡Es igual! ¡Es Satilín! Yo entré justamente para eso. Yo entré y vi el gol de BAP y dije, ¡Mierda, este huevón! Ya sé con razón. Es tremendo, pues. O sea, hablan de él, ¿no? Tiene 23 años, ¿eh? 23 años. Claro, recién empieza. Ha ganado, creo que ha ganado todos los partidos, o sea, todos los campeonatos, ¿no? ¿Entendés? Bueno, es negro. Ya negro sabe jugar un culo. Yo sé que tú no estás siendo racista. No, es que por genética. Yo sé. Es por genética, huevón. Jussi sabe. El chavo sabe. Twitch no lo sabe. Es diferente. Voy a ir muteándome un ratito en el directo hasta que pase este tema de conversación. Para que yo sí aprecio mi canal. No, men. Es que no tienes que asustar. Estamos hablando de una realidad, huevón. Migrar personas de esa línea genética y darles nacionalidad, huevón. Es que estás hablando. Es casi. Es una chava de borracho. Es una chava de borracho de bar de fútbol, volvón. Te estoy diciendo que si eso se aparece, no sé. Guillermo González, un abrazo. ¿Quién es Eminem? ¿Cuántos penales viste? ¿Quién es Eminem, huevón? Ah, discúlpame. Este... Los penales del final que fueron como... Fueron todos, ¿no? El final. No sé cuándo fueron ocho, pero... Ah, o sea, fueron ocho. Sí. Uno. Dos. Chicos, para explicarles a todos. Ustedes solamente tienen que votar 100 bits. Si sale una alerta referenciando a Cusita, a la patita... A la patita y a Cusita... Espera, espera. Quiso decir... Quiso decir... Quiso decir... Cita, le iba a mandar un mensaje a su esposa. Permiso. A la... ¿Por qué? Es que Cusita y... Está malo. Es que Cusita y... Cusita... Es que si combinás Cusita y patita sale... Espera, espera, espera. Cuidado porque Messi y Cusita son patrimonio nacional, amigo. Cuidado, ¿eh? Las patas más reconocidas argentinas son las piernas de Messi y las patas de Cusita. Es verdad. ¿Ustedes vieron la entrega de premios después? Cuando se entregaron los premios... O sea, obviamente a Dibu le dieron el guante de oro. Cuando se fue caminando para donde tiene que sacarse la foto, el tipo flaco... Se la pone en la verga, como esa mía. ¡No! Sí, es ese bebé. Sí, es ese bebé. Mira cómo lo mira el de Qatar. El jeque. El jeque está ahí como... ¡Mmm! ¡Qué pedazo, Dibu! Bueno, al menos ya está durando más que farto. No, ahorita estamos divirtiendo. Y está bacán eso de poner 100 bits y que la gente se divierta. Hay un man que dijo... Claro, para nosotros es una ruleta de diversión. Sí, o sea, y para mí no. Para tu hijo es una ruleta rusa, pero bueno. Claro, para nosotros está divertido. Mira la carita de Mbappé. Y ahora mira el segundo video que te pasé. El banalero le decía Mbappé. ¿Mbappé? Bueno, Mbappé. No, es que de pete no tiene nada ese tipo. Ese flaco... Ese pendejo tiene un futurazo en el fútbol. Es de francés, es peces negros. O sea, obviamente... Un francés no hace lo que hace Mbappé. ¡Qué fraco, un francés! ¡No hace! La genética morena, güey, como te digo... Es una apuesta tremenda. Y sigue, y sigue, señor, sigue. Y sigue, señor, sigue. Y la perra se guía en ese... ¡Eso, güey! ¡Hark de miel! Creo que esto es lo más paja porque cuando cae... Cuando cae alguien... ¡Un doblaje! ¡No, hijo...! ¡Ay, Winnelly! ¡A tu vida! ¡Dos seguidas! ¡Tres! ¡Tres! ¡A la mierda, güeybón! ¡Winnelly! ¡Se lo ca... ¡Se lo ca... No... No necesitan alcohol para esto. Le tendría que haber dejado a Ferro la tarjetita de los tragos 24 horas que me dejó... ¡Au! Hablando de eso, oye... Por fin Ash se fue de Pokémon, ¿no? Por fin Ash se fue, puta que ese, güeybón. ¡Otra en Mbappé! ¡No escuché a su madre! ¡Por fin! ¡Ahora ojalá que el protagonista de Pokémon sea negro! ¡Racismo! Está puesto, güey, lo ponen ahí. Ganador mundial de Pokémon en una semana. Listo, dejamos las conversaciones basadas. Podemos hablar de otra cosa. Estamos lanzando facts. Yo quiero contar algo, ya que estoy un poquito ebrio. Voy a contar un secretito de lo que hemos estado trabajando detrás de cámaras, chicos. Estamos haciendo la versión oficial de Nehunor. Hola, nena. Soy Nehunor. Bienvenida a Twitch con el equipo Fiaon. Hoy vamos a hablar de mí. Con videoclip, güeybón. Con animaciones. Con animaciones. Pero ¿cómo suena mejor? ¿Nehunor o Nehu? Ah, no sé. Como tú gustes. Nehu. Yo le pongo Nehu y a la... O sea, nosotros hicimos la canción acá, pero... Porque Mbappé... ¡La cantara Mbappé! Si la cantara Mbappé, no dirías ni mierda. No dirías nada. ¡Tarro! ¡Cómano de mierda, güeybón! ¡Racista! ¡Eh! ¡Me estás matando! Hoy día, mi papá me estaba preguntando, pero... Oye, ¿qué tal tu chamba y todo? Y le estaba contando lo de Quédate, pues. Lo que pasó acá con la canción de Quédate. Y mi mamá y mi papá miraron la canción, pues, güeybón. ¡Huevón! Era para grabar su... Me di cuenta cuando estaban terminando. Y dije, pucha, hubiera grabado su videoreacción. Mi mamá se estaba... Se estaba riendo. Decía, ¿qué carajo? Y mi papá estaba mirando así con cara de... Papá, esto dejaste la universidad, concha. ¿Le hubieras enseñado a tu papá? Lo del... Lo del vestido, güeybón. Lo del vestido y la depilada. ¿Le enseñaste? Huevo... No, huevo, no. Voy a poner un reto a la gente para hacer que mi papá y mamá reaccionen a la depilada de piernas y la del vestido. Le mostré a mi mejor amiga, la Normie, tu cover. ¿De qué edad te? ¿Cómo Normie? No son de jugar jueguitos, no son de ver animes. Son personas Normies. Oh, normales. Normales. Claro. Es que yo Normie, yo Normie no lo entiendo. Sí, Normie lo entiendo como... 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 Estoy agarrando señal, carnal. Sí, Normie, ¿no? Claro, normal. Sí, Normie. Normalita. Es de concha. Ella con el tema original lo conoce y yo le expliqué el contexto. Digo, ¿entendiste? Porque no, no, tampoco es estúpida. Es ingeniero, dice. Eh, claro. En pijas, pero ingeniero, no importa. Y le expliqué y le digo... El medio chas presenta, me dice. Es la mierda. Ahora que el tema original lo conoces, me dice. Sí, te gusta. Sí, porque el flaco canta bien. Digo, le muestro el tema. Se entra a cagar de la risa y dice. Bueno, ya rima mejor, me dijo. Ay, hijo de... Nunca donó a Camilloru, ¿no? ¡Huevón! Y Gwinellis acabó el vino, huevón. Gwinellis acabó el vino, no puede ser. Ahora viene el vodka. Te acabaste el vino. Te acabaste el vino, mierda. Vodka, vodka. Ah, ¿tú te refieres? Jarco de mierda. A esa otra vez, claro. ¡Hijo de mierda, Jarco! ¡Qué cabrón! ¡Muy, me voy, te cayeron dos! ¿Qué quieren hacer si vienen acá a Argentina? Yo quisiera ir a Argentina hace tiempo. Me gustaría ir a ver si de verdad su moneda está tan devaluada. ¡Qué cagunazo! En lugar de decir, no, qué bonitos los paisajes. Quiero ir con 10 dólares a ver si me compro una casa. A ver si cierro. Con 10 dólares te compras una provincia ya, papá. Lo primero que hice cuando terminó el Mundial, terminó el partido y la Argentina campeón fui a ver si subió el dólar. Bueno, automático. ¡No! ¡No! ¡No subió, no subió! No, no subió. Ni el Mundial... ¡Pero tampoco bajó! Ni el Mundial sube el dólar. Es como el golpe de estado que pasó hace poco con Castillo. O sea, fue tan mediocre que ni siquiera movió el precio del dólar. A mí lo que me hizo cagar de risa fue cuando me enteré que la misma escolta de Castillo fue lo que lo arrestó al güey. ¡Protéjanme! ¡Sí, sí, señor, señor Castillo! ¡Venga, venga! ¡Tenemos que llevarlo! ¡Protéjanme! Bueno, adentro. ¡Protéjanme! Me dice, adentro. Por eso es uno de mis memes favoritos también de los últimos tiempos. Es ese meme que dice, estoy aburrido. Y la bandera de Perú, estabas aburrido. No, ya tomé la anterior. Ahora tomo una más. No, no, pero ahora recién pasaron dos, ¿eh? Cuando te sorprendiste. ¿Cuál dos? No, pasó una. No, no, en serio. En serio, en serio fueron dos. En serio. ¿Cómo dos? ¿Qué? ¡Vos tomá la mierda, dale! Que eran dos. No, es que... ¡Una raya más al tigre! Ya, dale, dale, dale. Puerte. Es que ya estoy borracho, pero... ¿Sabéis cuál es la cura de la resaca, Jefar? ¿Cuál es... Salud. Salud, Jart. ¿El remedio de la resaca? No dejar de tomar para no darle chance a aparecer. Exactamente. Listo, gracias. Gracias por eso. A la mierda. Muy bien, muy bien, Rocco, muy bien. Vale, vale, vale. Tienes razón, tienes razón, Cusita. Yo creo en mi amigo. Yo sé que él no tiene que dejarlo pasar. Tiene que amanecer bien el día de mañana. No vayan a decirle, por favor, que... O sea, pueden pasar cosas, por favor. Unos momentos después. Se cae. Pone darte, sir. Highway. Cul con ting my hair.